A fin de dar a conocer a los alumnos de nuevo ingreso las actividades que se realizan en beneficio de ellos, la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil de la UAD inició una serie de recorridos por todos los planteles de la UAD para informar sobre lo que esta dependencia lleva a cabo para fortalecer la participación de la comunidad estudiantil. La idea es que los jóvenes sepan cuál es el área responsable de promover, dirigir y orientar la organización, participación y cultura cívico-política en el quehacer universitario, así como fomentar el liderazgo entre los universitarios. Que la Dirección de Participación y Liderazgo ofrezca a los estudiantes, sobre todo de nuevo ingreso, las actividades que tenemos realizadas para ellos pensando en este semestre y que estas actividades sirven para fortalecer la participación y desarrollar habilidades de liderazgo. Con estas jornadas de trabajo dirigidas principalmente a los alumnos de nuevo ingreso, este sector conocerá las principales actividades que se llevan a cabo como las de cooperar en la organización, regulación y evaluación de los procesos de participación estudiantil. Bueno, a través de un taller, mini taller que estamos realizando, estamos llevando este taller a cada escuela, entonces estamos permitiendo que los alumnos que antes de que lleguen a preguntar a nuestras oficinas, ellos puedan estar directamente relacionados con nosotros, a través de que nos puedan conocer y que puedan saber a qué nos dedicamos a través de este taller, que en este caso es el taller Lecciones Efectivas para un Liderazgo de Steve Jobs. Entre las principales actividades que realiza esta dependencia de la UAD están las de cooperar en la organización, regulación y evaluación de los procesos de participación estudiantil, desarrollar talleres de liderazgo para estudiantes universitarios, organizar reuniones de grupos de liderazgo con líderes sociales, políticos y empresariales, además de promover entre los grupos representativos actividades de apoyo a la sociedad. Vamos a hacer este recorrido empezando por Campus Victoria, tenemos muchas escuelas confirmadas, casi la mayoría ya tenemos cinco escuelas confirmadas, entonces bueno, esperemos que sea un éxito para todos ellos.